Nuestro primer café de la EF 2018 y hoy nos acompaña José Antonio Guerrero, que es el director territorial de Cajamar, una entidad bancaria. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Eduardo Badía, nuestro director gerente. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días a todos. José Antonio, buenos días. Juan Carlos, feliz año. Feliz año. Muchas gracias por la invitación y qué mejor forma que arranca el 2018 en la Asociación Española de Franquiciadores con este estupendo desayuno. Muy bien, José Antonio, pues vamos a situar un poco los orígenes de Cajamar. ¿Cuándo se crea? ¿Cuántas oficinas tenéis ahora mismo repartidas por España? Bueno, pues ahora mismo, el año pasado cumplimos 40 años y tenemos implementación en toda España con 1.100 oficinas y más de, en torno a 6.000 compañeros los que estamos dando servicio en todo el territorio nacional. Muy bien. José Antonio, ¿cuándo y por qué decidís involucraros de esta manera en el mundo de la franquicia? Cuando veis que es un sistema de negocio que ya tiene mucho que decir en la economía. Yo creo que arrancamos hace 3-4 años y por ciertos puntos o nexos en común con la forma de hacer de la caja. En primer lugar, quisimos hacerlo con un referente en el mundo de las franquicias, como es la Asociación Española de Franquiciadores. Y los puntos en común que hay es que, en principio, nosotros como cooperativa de crédito siempre hemos estado unidos al emprendimiento, a la economía local, a la tía económica generadora en el territorio de empleo. Y la franquicia como modelo de negocio es un modelo que comparte varios de esos puntos. Es decir, tiene su componente de emprendimiento, tiene además el componente de modernidad, es decir, adapta las nuevas formas de comercio, las nuevas formas de actividad económica, a las nuevas tecnologías con una economía de escala y que esos franquiciadores ponen al servicio de los franquiciados. Y yo creo que hay muchos puntos en común en ese sentido. Es decir, es estar con la economía, que además en esta crisis se ha puesto en relevancia, que respeta el empleo, que crea empleo y que crea riqueza. Y eso es un componente que siempre desde el principio hemos tenido como cooperativa de crédito y como caja rural. Bueno, ¿y qué os diferencia de otras entidades financieras, José Antonio? Porque ahora parece que todas se suben al carro de la franquicia. Bueno, yo creo que en estos años, además de crisis que en el sector financiero han sido muy especiales, yo creo que el elemento diferenciador que tiene la caja es la forma de hacer mucho más cercana y mucho más vis-a-vis con el cliente. Es decir, para nosotros las personas, los proyectos de las personas es un elemento fundamental. Y como tal, cada proyecto es diferente y nos tenemos que adaptar a él. Y además somos, generalmente, la filosofía de ser un compañero de medio y largo recorrido. Es decir, de acompañar en todo el desarrollo profesional y en toda la carrera empresarial pues de cualquiera que tenga una iniciativa económicamente rentable, solvente y con proyección. A mí, José Antonio, me llamó la atención que quizás seáis de las últimas entidades que os habéis incorporado al sistema, pero las que más rápidamente os habéis adaptado. Es decir, porque realmente estáis muy en la boca del mundo profesional nuestro. Creo que nuestros socios ya lo conocen perfectamente. Es decir, que yo desde el punto de vista de la asociación no dejo de ser, aparte, con todo respeto a todas las entidades y a todos los socios, porque para mí son todos iguales, que realmente os habéis adaptado muy rápidamente a lo que es la demanda del socio franquiciador en cuanto a sus cosas, en cuanto a los servicios que necesita. Yo creo que es una característica también de la casa y de la caja. Tenemos una estructura muy plana, tenemos una estructura muy volcada en el territorio y en el cliente y en los proyectos en los que estamos nos implicamos desde el primer compañero en oficina hasta el primer ejecutivo con mucha pasión. Yo creo que eso también es uno de los elementos que nos diferencia, no sé si más o menos, con respecto a otras formas y a otras entidades financieras. Y es que valoramos, evaluamos, pero cuando decidimos ir hacia un proyecto lo hacemos con todos los recursos y adaptándonos, porque como es normal, al final el que tiene el bagaje tiene unos antecedentes, pero el aprendizaje para nosotros es una forma de hacerlo. Y estamos aprendiendo y hemos aprendido mucho de las franquicias, de la mano vuestra, y en estos años que además han sido bastante interesantes. Oye, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuál es la media, José, de aprobación o no aprobación de una operación financiera? ¿Cuál es la media que tenéis en la caja? De tiempo. De tiempo. Desde un candidato, el análisis, dependerá cada caso, de la inversión, lógicamente, pero hay una serie de indicadores que te hablan de que la operación se puede firmar en un mes, en un mes y medio, dos meses. En fin, ¿cuál es un poco si tenéis en la caja? Kai, yo en esto voy a ser sincero, porque podemos ser muy posibilistas. Desde que tenemos toda la información, y esto es importante, De acuerdo, tiene que ser todo. Si queda en un ámbito determinado, en cuanto a importe, en cuanto a requerimientos, en dos días lo podemos tener, con toda la información. 48 horas. Si no, si son operaciones más complicadas por nivel de apalancamiento, por nivel de rentabilidad, es decir, con más problemas, pues te puedes ir a una semana, 10 días. Todo esto, insisto, teniendo toda la información. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos la realidad es que, en el caso del franquiciado, o en el caso de cualquier otra compañía, pues a la hora de recabar toda la información, no la tenemos de un día para otro. Es decir, pues al final te van completando. ¿Por qué? Pues porque probablemente el franquiciado, y pongo el ejemplo, como no puede ser de otra forma, a la hora de iniciar su proyecto, dentro de las muchas líneas que tiene que tocar, una de ellas es la financiación, pero no es la fundamental, aunque sí tiene su importancia, con lo cual él tiene que dedicarle tiempo a proyecto, tiene que dedicarle tiempo a búsqueda de ubicación, tiene otra serie de cosas, y a veces eso hace que la información no la tardemos en recabarla. Pero si tenemos toda la documentación, en 48 horas podemos estar diciendo sí o no. Yo decía antes, Juan Carlos, mi compañero, que el tema de la profesionalización de la banca o de la entidad financiera, yo creo que una de las cosas que más demandan los franquiciadores, creo que lo sabéis de sobra, es la rapidez a la hora de tomar una operación. Fundamentalmente es lo mismo que pasa con los locales, porque tú tienes la oportunidad de un buen local, si no tomas una decisión rápida, te lo pueden quitar, hoy en día, porque en mercados así, en la entidad de financieros pasa igual, tú puedes tener un candidato bueno, de franquiciador, si no eres capaz, no tú, en general, de responder a esa demanda en un tiempo razonablemente rápido, pues lo puedo perder, el franquiciador puede perderse candidato, pues se puede ir a otra entidad, evidentemente ya entraríamos en una competencia feroz, entre comillas. Entonces, es una de las características que determina la profesionalidad de la entidad financiera respecto al sector de franquicia, es decir, ser capaz de ver una contestación profesional en un plazo de tiempo. Sí, pero ahí, Eduardo, yo por poner un componente, hay una diferencia, o sea, simplemente con una diferencia que voy a poner encima de la mesa y que en muchos casos con nuevos franquicias pasa, tener constituida la sociedad y tener la sociedad ya funcionando, nada tiene que ver a no tenerla. Evidentemente. Entonces, si yo tengo una sociedad funcionando, una sociedad con unas cifras, eso por un lado. Por otro lado, hay un componente que hemos mejorado, no las entidades financieras, sino el sistema económico, en los últimos 10-15 años en España. Y en las compañías, y en este caso los franquiciados, la gran mayoría constituyen sociedades, cada vez cuidan más cuáles son sus estados contables y cómo están. Cada vez eso se cuida más y eso es muy importante. Yo no puedo tener una compañía en quiebra técnica y pedir financiación. Sí, bueno, es que eso facilita mucho. Y ahora, cada vez más, cualquier persona que inicia una actividad económica es más consciente de que su compañía tiene que tener la fortaleza y tiene que ocuparse de reforzar esa estructura de fortaleza en cuanto a solvencia, en cuanto a tener unos fondos propios. Eso va a facilitar muchísimo más que la parte de financiación sea mucho más rápida y mucho más fácil de conceder. Hay otro aspecto que os diferencia y es el apoyo internacional que prestáis a las enseñas. Cuéntanos un poquito de servicio. Pues ahí nosotros, de cara a los franquiciados, a los clientes y al mundo de las franquicias, tenemos dos plataformas en las que somos muy activos y en las que hemos puesto todo el conocimiento al servicio de nuestros clientes, con unos partners de primera línea. Está la plataforma internacional, que lo que facilita es para cualquier empresa, cualquier compañía que decida o dar un paso en internacionalización, que ha sido uno de los elementos más dinamizadores en los últimos años en la economía española. Es decir, ha habido muchísimas empresas que han dado ese paso y hemos descubierto la fortaleza que tenemos y los buenos empresarios que tenemos comparados muchas veces con el exterior. Cuando sales, compites, te comparas y yo creo que la comparación en general es buena. Y ahí lo que hemos puesto son una serie de partners, de compañeros de viaje muy importantes al servicio de la empresa. Cualquier empresa desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de tramitaciones en el exterior, desde el punto de vista de solicitar solvencia comercial para esas cobro de ventas en el exterior. Para cada uno de las necesidades que puedas tener en ese mundo, tenemos partners que son compañeros de viaje con la misma filosofía caja normal para ayudar. Y exactamente igual, igual me anticipo a alguna pregunta vuestra, lo hacemos con plataforma Comercios. Que lo que hace es ayudar al comercio, ayudar...